Este mediodía el presidente Mauricio Macri entregó ambulancias a la provincia de Buenos Aires. Fue durante un acto, estuvo acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Al concluir la entrega de estos rodados, el presidente de la nación habló con la prensa. Fue consultado, por ejemplo, entre otros temas, sobre las amenazas a la gobernadora bonaerense. Muy importante, para mucha gente va a ser muy importante, porque estos equipamientos nuevos de última generación, con ambulancias de terapia intensiva, hay muchas vidas que se van a salvar. Y ojalá que realmente podamos seguir en esta línea, hacer cosas concretas que le mejoren la vida a la gente. Y le da más tranquilidad. La idea seguramente será seguir reduciendo la pobreza, tal cual lo habrá conversado con el Papa. Así es, esa es la máxima prioridad que tiene nuestro gobierno y por el cual espero y quiero ser evaluado. Así que estamos trabajando en esa dirección. Hoy comienza, presidente, el operativo este de los gendarmes en el conurbano bonaerense. Bueno, preocupa los altos índices de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué evaluación hacen ustedes? Que estamos trabajando bien en conjunto con la provincia, con la ciudad, en toda la área metropolitana. Que lo bueno es que ya también, en línea con decir la verdad, hemos reconocido que este es un tremendo problema que estamos sufriendo en la Argentina, totalmente ligado al narcotráfico. Y en este trabajo en conjunto, todos los días vamos a estar un poco mejor. Va a llevar mucho tiempo, porque es... Falta una condena más enéptica a los ensayos mecánicos en Malvinas, una condena más enéptica, falta... Ya le explicó bien la canciller el tema, así que no hay problema. Ya le explicó la canciller. El miércoles está convocada la reunión de diálogo entre el gobierno, los sectores empresarios y centrales. Sí, claro. ¿Qué espera de ellos? Que tengamos una actitud constructiva, inteligente, prudente, para ir resolviendo cualquier obstáculo que tengamos que nos permita generar empleo. Necesitamos, hace 5 años que no se genera empleo en la Argentina, esperamos que se genere. Que estamos todos con la gobernadora. Sabemos que hay mucha gente que no quiere que el cambio progrese, pero los argentinos hemos decidido. Estamos cerca de ella. En la Argentina ha habido mucha gente que se ha acostumbrado a crearse los dueños del país. Y en este cambio es que nadie es dueño de la Argentina. Cada argentino tiene derecho a progresar y eso es lo que estamos impulsando. Gracias.